Acompáñenme a ver, esta finca que se está vendiendo tiene 4 hectáreas y media con escritura pública con certificado de libertad y tradición. Quiero que aprecien como un primer aspecto la topografía y el relieve, que es quebrada, ondulada, estas 4 hectáreas y media. Quiero contarles que el clima de aquí de la región es un clima cálido. Quiero contarles también que antes se tenía una casa habitable con la energía eléctrica, con el gas domiciliario, con el agua, el agua se sacaba por gravedad. Pero actualmente esta casa deben demolerla, deben construir algo totalmente nuevo. Esta propiedad es ideal, ideal para que se construyan unas cabañas, unos glamping, para que se construyan una casa aquí, porque este es un lugar muy seguro y muy tranquilo para que ustedes puedan vivir. Ahorita en la ubicación les voy a contar. Quiero contarles un aspecto también que es muy resaltante, muy bueno de esta finca, que es bañada por 3 cañadas muy bonitas. Esta primera cañada, observenla ustedes, muy buena, muy abundante, queda agua en verano. Esta segunda cañada, que es un poco más grande, y esta otra tercera que colinda aquí en otra parte de esta finca. Quiero contarles la ubicación. Está ubicada a 3 kilómetros y medio de Yopal, Cazanare. Estamos hablando que es una propiedad que está a menos de 5 minutos de una ciudad capital de Colombia. Para quien no conozca Yopal, quiero contarles que Yopal es la capital del departamento de Cazanare. Y Cazanare está ubicado al oriente de Colombia. Quiero también contarles para las personas que conocen acá localmente, que la finca está ubicada a un kilómetro 300 metros de aquí del puente que se conoce como el puente de La Cabulla. Este puente es el que conecta Yopal con los municipios de Paz de Ariporo y sigue. Y quiero contarles también que está a tan solo 200 metros de acá del Cacerío, de la vereda La Vega. Entonces, la cercanía con la ciudad es muy buena. Únicamente tenemos estos 200 metros en carretera destapada. Lo demás es pavimento. Quiero entonces dejar como en consideración de ustedes que esta propiedad está muy bien ubicada para aquellos que quieren tener una propiedad muy cerca de una ciudad capital. Y sobre todo en un lugar tranquilo, seguro, rodeado de buena naturaleza y demás. Quiero decirles que esta propiedad vale 220 millones de pesos. Como lo dije, tiene escritura pública y certificado de libertad de traición. Bueno, únicamente se recibe pago en efectivo. Únicamente es para pagar sin ningún tipo de permutas. No se reciben propiedades en ninguna parte de Colombia. Se necesita ese dinero para tenerlo muy presente. Por favor, aquellas personas que de pronto llaman equivocadamente. Muchas gracias por ayudarme a compartir este video. Muchas gracias a los que dejan un buen like, un buen me gusta. Y sobre todo, suscríbanse a este canal, a esta página, para que ustedes se puedan enterar de muchas más propiedades que salen disponibles para la venta.